Buen día, ¿qué tal? Bien, te lo veo a la audiencia. Así es lo que se produjo en mi nuevo caso de citaria, por aquí, en nuestra ciudad, Pedro Juan Caballero, donde nos traen a un ex-concejal de Pedro Juan Caballero, una persona que estuvo en dos periodos, trabajando como concejal, y en realidad, de acuerdo a datos preliminares que pudimos recoger, ya nos encontraba recibiendo en Pedro Juan Caballero, justamente, aparentemente, de acuerdo a esos datos, tenía cierto temor por quedarse en la ciudad y fue a vivir a otra localidad. Tengo entendido que en la zona de Valle Mía estaba recibiendo últimamente y en estos días vino a Pedro Juan Caballero y ayer, aparentemente, ya se estaba despidiendo de sus amigos, estaban haciendo un asado como para que él vuelva a la ciudad de Valle Mía y fue sorprendido por dos sicarios que se movilizaban a bordo de un automóvil Toyota Fit, color plateado, y estas dos personas, uno de ellos, con armas de fuego en manos, sin medida de palabras, realizó varios disparos contra su humanidad. En total, personal de criminalística recogió 33 vainillas servidas y percutidas de pistola calibre de 9 milímetros. El hombre murió en forma rápida, prácticamente, a consecuencia de esa cantidad de disparos que recibió. Y eso es lo que podemos informar con respecto a este nuevo crimen que se produjo aquí en la capital de la Mambaíba. Mario Huernes Nis Echagüe, tenía 59 años de edad. Él dejó de ser concejal a partir de este periodo vigente, Gilberto, ya antes. Gilberto. Perdón, no te escuché. No, te decía que Mario Nis dejó de ser concejal ahora en este último periodo, o ya mucho antes incluso. En este último periodo. Él volvió a... Postularse. Candidatarse, pero ya no tuvo muchos votos. Entonces, pero antes de eso estuvo dos periodos legislativos ocupando ese cargo de edil municipal de Iván. ¿Colorado? ¿Liberal? Es liberal. Liberal. Era, mejor dicho. Era liberal. Era liberal. Rescondía a un sector del partido liberal muy cuestionado también en su momento. Y un detalle, él mismo era compadre de Raffa Tumani. Jorge Raffa Tumani. Él mismo era compadre de acuerdo a lo que en su momento él había manifestado inclusive a través de los medios de comunicación e inclusive algunos datos que hemos recogido el día de ayer se decía por él de que era una persona prepotente de acuerdo a estos datos que pudieron brindarnos algunas personas que se encontraban justamente en la escena del crimen en el día de aquel asesinato ocurrido. O sea que probablemente amenaza a Wismaboy o se ojora a Pedro Juan Caballero, Wigilberto. Así mismo. Eso es lo que se maneja como se dice en el web. Pero lógicamente nadie dice eso a las autoridades pero sí de forma extraoficial algunas personas nos dijeron que el mismo ya ya no estaba recibiendo en Pedro Juan Caballero a consecuencia de una especie de temor que tenía por quedarse aquí en la ciudad. Vamos a ampliar seguramente la información en los siguientes espacios, Gilberto. Dale, señor. Hasta luego. Gilberto Ruiz Díaz, nuestro compañero corresponsal en el departamento de Amambay Mario Huernes Nis Echahue, tenía 59 años compadre de Jorge Rafato Humani el último gran capo que tuvo la frontera quien fue asesinado en un dantesco atentado el 15 de junio del año 2016 en Pedro Juan Caballero cuando un grupo tipo comando perforó con un fusil antiaéreo Browning calibre .50 el blindaje nivel 5 de su camioneta Hammer en un recordado atentado en la capital del departamento de Amambay. Con esta información, vamos a ver. ¡Gracias!